Niños y niñas menores de 5 años con las escuelas de formación deportiva, actualmente tenemos 373, la intención es incrementar a 573 en el cuatrienio y beneficiar a 1.692 niños y niñas entre 6 y 12 años con las escuelas de formación deportiva, tenemos actualmente 1.692, la intención es aumentar en 300 adicionales para llegar a 1.962 en todo el cuatrienio. Tenemos otro programa, hicimos un esfuerzo por visibilizar todo el trabajo que se hace con niños y niñas entre menores de 5, entre 6 y 12, entre 13 y 17, entre 18 y 28, adultos mayores y población con condiciones diferenciales para visibilizar cuántos de ellos están beneficiando a través de los programas de cultura, deporte y demás porque es importante empezar a medirnos en gestión frente al trabajo con estas poblaciones. Es creo que la primera vez que yo hasta donde recuerdo veo en un plan de desarrollo ya la desagregación específica ya del trabajo con niños y niñas que nos parece muy importante establecer metas puntuales. El otro programa es lograr que el 100% de los niños y niñas que lo requieren sean atendidos y se inicien procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Esta realización está asociada a la categoría de derecho de protección, pero pues en términos de realizaciones hemos decidido llamarlo así. La meta es porcentaje de niños y niñas que lo requieren, perdón, esa es la meta, el nombre es Todos Garantizando la Protección de los Derechos de los Niños y las Niñas. La intención es que absolutamente todos los niños y niñas que requieran restablecimiento de derechos sean atendidos y se inician los procesos administrativos de acuerdo a las competencias de la Comisaría de Familia. Recordemos que no toda la tarea corresponde a la Comisaría de Familia, que hay algunas tareas que están asignadas al ICBF, pero la intención es que todo el ejercicio de restablecimiento de derechos se inicie y no haya ningún caso que quede pendiente de empezarse a tramitar. ¿Qué metas tenemos? Capacitar en pautas de crianza a las familias adscritas a las cuatro instituciones educativas y sus sedes. Esa es una meta de mantenimiento anual. Podríamos formularla en términos de incremento, bueno, me van a ponerlo aquí marcado. Realizar 96 talleres para prevenir la violencia intrafamiliar, 24 al año. Realizar 96 talleres con comunidades educativas, familias y ciudadanos para prevenir el abuso sexual, son también 24 al año hasta completar los 96. garantizar el funcionamiento de un hogar sustituto con el fin de lograr el restablecimiento de los derechos vulnerados de los niños y las niñas. Promover la realización de 20 campañas para la erradicación del trabajo infantil, 5 por año. Realizar la caracterización a 55 casos de trabajo infantil identificados en el municipio, en este momento hay 40 casos identificados. Y finalmente hay una realización que tiene que ver con participación y ciudadanía, se llama la categoría de derecho, la realización se llama niños y niñas participando activamente. Tenemos el siguiente objetivo, promover la participación activa de los niños y niñas a través de la consolidación de instancias de participación y lograr que se vinculen a los procesos de formación y ejecución de la política pública municipal. La intención es lograr que al menos 75 niños y niñas hagan parte activa de procesos de participación ciudadana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser la estrategia de mini juntas una de las más importantes. ¿Cuál es? Lograr la creación y funcionamiento del grupo mini juntas del municipio con el fin de promover la participación de los niños y las niñas. Entonces una vez se cree, la intención es que se garantice la continuidad de este grupo de participación para niños y niñas. Implementar un programa infantil que promueva la participación de esta población en la emisora del municipio de Sopó. Esta es una meta que se desarrollará conjuntamente con la oficina, con la Secretaría de Educación, la oficina de participación comunitaria y acompañar a través de cuatro capacitaciones anuales los procesos estudiantiles de elección de representantes de curso y personeros en cada una de las instituciones educativas. La idea es lograr garantizar que los procesos que se desarrollan en las instituciones educativas se hagan de la mejor manera posible y que se promueva la participación. Eso frente al componente infancia y primera infancia e infancia. Y quisiera presentar el de adolescencia para poder escuchar las inquietudes que haya. Tenemos en adolescencia, igualmente se formuló por realizaciones y tenemos promover el desarrollo integral de la población adolescente buscando su acceso a los servicios de salud, educación, recreación, deporte, cultura y otros que favorezcan la construcción de identidad y la consolidación de proyectos de vida. Empezamos a hablar de proyectos de vida en la medida en que estamos hablando de una población que ya se está perfilando para salir posteriormente a estudiar en la universidad o para trabajar. Entonces, el nombre del programa asociado a esas dimensiones, a esas realizaciones, perdón, son los adolescentes viven y disfrutan de buenas condiciones de salud. El objetivo es promover que todos los adolescentes accedan al sistema de salud garantizando la atención en los servicios que requieran. La meta de resultado es mantener en cero la mortalidad materna, como lo es la meta, esta meta se repite para primera infancia e infancia y asimismo para adolescencia. Entonces, las metas de producto asociadas son similares a las anteriores que mencioné. Ejecutar en un 100% el plan territorial de salud, dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y garantizar que el 100% de las gestantes adolescentes canalizadas tengan atención integral e ingesta mínima de alimentos y promover la reducción del embarazo adolescente a 22 casos. En este momento tenemos el reporte de 26 casos. La intención es que gradualmente se reduzca el número de casos anuales reportados hasta llegar solamente a 22. Hay que hacer un esfuerzo para que esto sea mayor, sin embargo, sabemos que todavía hay un trabajo importante que realizar. Tenemos la siguiente meta de resultado, que es beneficiar al 100% de los adolescentes de los grados 6 a 11 de las instituciones educativas públicas a través de campañas de hábitos saludables. Porcentaje de adolescentes de los grados 6 a 11 de las instituciones educativas públicas beneficiados a través de estas campañas. La intención es iniciar y beneficiar a 25, o sea, cada año 25% hasta completar el 100%. Promover la meta de producto, perdón, es promover hábitos de vida saludable a través de procesos de formación y capacitación en prevención, realizando 100 campañas. En todo el cuatrienio. El siguiente programa es los adolescentes participan y se forman en entornos que favorecen su desarrollo. Estamos hablando de la dimensión del derecho, de la categoría de desarrollo, de derecho de desarrollo, lo que antes conocíamos con el nombre de categoría de derecho de desarrollo. Lograr que los adolescentes accedan a los programas que favorecen el aprovechamiento del tiempo libre, como el arte y la cultura, la recreación y el deporte, y apoyar sus procesos de orientación vocacional y consolidación de proyecto de vida. La meta es beneficiar al 69.5% de los adolescentes a través de actividades de aprovechamiento del tiempo libre y orientación vocacional. En este momento la línea base está en el 61.8, la idea es incrementar al 69.5. Y las metas asociadas son, beneficiar a 3.200 adolescentes con programas de orientación vocacional, realizar ocho ferias universitarias durante todo el cuatrienio, dos por año, beneficiar a 4.000 adolescentes entre 13 y 17 años a través de los programas de biblioteca municipal, beneficiar a 477 adolescentes entre 13 y 17 años con las escuelas de formación artística y cultural, beneficiar a 869 adolescentes entre 13 y 17 años con las escuelas de formación deportiva. Finalmente tenemos un programa que se llama Los adolescentes tienen derecho a la protección, está asociado a la categoría de derecho protección para adolescentes, el objetivo es brindar protección al 100% de los adolescentes que lo requieran. Me perdonan porque es que acá nos toca corregir, no está redactado el objetivo, es la meta. Bueno, y la meta es mantener el 100% todos los años, todos los años tenemos que garantizar que se protege a los adolescentes que lo requieran en cada una de las vigencias. La meta de producto es crear un hogar de paso con el fin de beneficiar a los menores contraventores. La idea es crearlo en el primer año y garantizar su funcionamiento durante todo el periodo de gobierno. Hasta acá tenemos la información del eje de la dimensión de desarrollo de adolescencia. No sé si presentamos juventud y damos pie para que haya participación sobre… Y ya luego veo a los concejales que están tomando sus notas, entonces mejor ahorita hacemos una sola intervención. ¿Ok? Listo, continuamos doctora. Listo. Bueno, entonces para juventud tenemos desarrollar estrategias que promuevan el bienestar para el mejoramiento de la calidad de vida y la garantía de participación y el goce efectivo de los derechos de los jóvenes. Tenemos el nombre del programa, es Juventudes con Inclusión y Participación. La meta es incrementar la participación… Perdón, el objetivo del programa es incrementar la participación de los jóvenes o poseños en los programas ofertados por la Oficina de Juventud y el municipio, promoviendo su desarrollo integral. Y en atención, pues digamos un poco a las recomendaciones que se habían dado en el CTP, se ajustó la meta para, digamos que poner una meta en términos de cobertura, que quedó establecida como vincular al 54.43% de los jóvenes a los programas de bienestar, ciudadanía juvenil, empleabilidad, aprovechamiento del tiempo libre y educación, liderados por la Oficina de Juventud y el municipio. Listo. Entonces, tenemos una línea base de 36.56% y la intención es aumentar la participación de jóvenes al 54.43%. Entonces, las metas generales son formular la política pública de juventud, que está planteada para formularse durante los tres primeros años. Implementar la política pública de juventud en un 30%, entonces su ejecución iniciaría en el año 2018-2019. Garantizar la dotación y adecuación de la Casa de la Juventud y la Concha Acústica para fomentar la participación y el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes o poseños. Esas serían dos por año, el número de casas de la juventud y conchas acústicas dotadas y adecuadas, que es un trabajo que realiza Nata con todo el equipo de jóvenes. Vincular a 160 jóvenes de los clubes juveniles promoviendo su participación activa. La intención es mantener el grupo de los chicos que participan en estos espacios. Dotar los cuatro clubes juveniles con material que facilite el desarrollo de sus actividades. Capacitar a los cuatro clubes juveniles en cada una de las áreas de trabajo de estos anualmente. Realizar 16 intercambios de experiencias con instituciones juveniles de otros municipios, ciudades o regiones. Realizar 28 eventos de corte cultural y recreativo y recreo deportivo para jóvenes. Beneficiar a 211 jóvenes entre 18 y 28 años a través de las escuelas de formación artística y cultural. La línea base en este caso es 161 y la intención es incrementar a 211. Beneficiar a 179 jóvenes entre 18 a 28 años a través de las escuelas de formación recreo deportiva. Es una meta de mantenimiento. Beneficiar a 300 jóvenes entre 18 y 28 años a través de los programas de bibliotecas municipales. Estamos en 2250. La intención es subir a 3000. Realizar 16 talleres de sensibilización a fin de prevenir todo tipo de violencia o estigmatización negativa en los jóvenes y hacia los jóvenes. Es un poco para trabajar el tema de bullying. Crear e implementar el banco de iniciativas juveniles. La intención es crearlo en el primer año y garantizar su funcionamiento durante el resto de las vigencias. Diseñar e implementar una estrategia para potenciar la comunicación e información juvenil a través de vehículos de difusión hechas por jóvenes y para jóvenes. Como periódicos, revistas juveniles, redes sociales, fotografía, programas de televisión, programas radiales, entre otros. Modificar e incrementar, ajustamos entonces, como se ajusta la meta, hablamos del FOES, entonces en algún momento se habló de ajustar la meta de la ruta universitaria, entonces quedamos de modificar e incrementar los beneficios del Fondo para el Fomento de Educación Superior, beneficiando a 450 personas. Y la meta de las rutas se evaluó, se redactó en atención a las sugerencias que ustedes nos dieron. Entonces, lo pusimos como evaluar la viabilidad de establecer una ruta universitaria gratuita de ida hacia el Portal Norte de Bogotá en horas de la mañana y una ruta circular Sopo, Chiaca, Icasa y Paquirá, Sopo en horas de la tarde, para los estudiantes que quieran o estén estudiando de noche en estos lugares. La intención es previa, evaluación y valoración, entrar a hacer el ajuste del proyecto del acuerdo del FOES. Crear e implementar la Escuela de Liderazgo, esta es una estrategia con la que queremos hacer una apuesta muy importante, la planteamos desde el 2017 en atención a que este año tenemos recursos limitados para juventud, pero sí queremos hacer un trabajo muy especial porque creemos que a través de la Escuela de Liderazgo se generan los semilleros para los jóvenes que vayan a ser parte de la Plataforma de Juventud, que es una de las metas, brindar apoyo para lograr la conformación de la Plataforma Juvenil y gestionar la conformación del Consejo Municipal de Juventud, que se desarrollaría también durante los tres primeros años. Implementar un programa juvenil que promueva la participación de esta población en la emisora del municipio. Esas son las metas generales establecidas para primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. Ahora sí, pues las inquietudes que haya, podemos trabajar. Listo, doctora, muchísimas gracias. Ya, bueno, terminamos ese eje ya. Sí, permita, un segundo, concejal Gómez. Concejal Manuel Cortés. De todo lo expuesto anteriormente, solo me surge una duda y es referente a la ruta Bogotá, o sea, Portal Norte, y posteriormente la de la noche de Cajicá, ¿esta sería una ayuda diferente al transporte? ¿O suprimiríamos el subsidio de transporte? ¿Cómo se está fijando esta meta? Básicamente, gracias, presidente. Gracias. Listo, concejal Cortés. Concejal Graciela Torres. Gracias, presidente. Solamente una sugerencia respecto a los talleres que se van a llevar a cabo, los 96 talleres respecto al tema de violencia intrafamiliar. Yo sí quiero hacer una sugerencia muy respetuosa y es que estos talleres sean descentralizados, que lleguen a las empresas, a las instituciones educativas y a los diferentes sectores donde está más marcada la violencia intrafamiliar. Respecto a los intercambios que tiene también la meta, juventud, de experiencias con jóvenes de otros clubes o de otras instituciones, es importante tener qué tipo de intercambios se van a llevar a cabo, qué tipo de evento cultural, que no sean eventos donde se llegue a promover más el consumo de sustancias psicoactivas, como ya lo habíamos visto en otras épocas. Muchas gracias. Concejal Nelson Báez. Gracias, presidente. Saludar a la señorita Nathalie de la Casa de la Juventud. Presidente y doctora Omaira. Tengo unas dudas con los tres centros nuevos, los CDIs que va a implementar la administración. No sé si ya se tenga la focalización de los niños y dónde existe la necesidad. Y si la financiación, como dice ahí, va a ser con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o esto van a ser con recursos de la administración, empresa privada. Y en otro tema, cuando hablamos de reducción del embarazo, pues yo considero que debe haber una buena prevención en salud sexual y reproductiva. Desde las instituciones educativas, fortalecer el tema de educación sexual. A través también de las familias, de la iglesia, con programas, con programas y que no exista. La idea yo creo que acá es que no exista embarazos en adolescentes. Y otra cosita acá, ya lo último, no sé, doctora, cuando habla, me gustaría saber si hay seguimiento a las actividades planteadas en la política de infancia y adolescencia. O no sé si el programa ya está implementado o no. Gracias, presidente. A usted, concejal Báez, con el uso de la palabra, el concejal Sebastián Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no, yo tengo una pregunta que quedó sin resolver, pues para claridad de la comunidad. Yo no sé cuántos jóvenes vean las sesiones o estén conectados ahorita por los diferentes medios de comunicación, medios que transmiten las sesiones y ven mucho el canal Sopo. Pero yo sí quiero dejar claro que este sí definitivamente es un gran paso para lo que se quiere conformar, no sólo la política pública de juventud y no sólo el consejo, digamos, de juventud o el consejo juvenil, porque un consejo juvenil ya se había conformado. Yo recuerdo, yo estaba en el colegio aún y salían los representantes, ¿no? Pero nunca traían información, nunca pasaba nada. Entonces, la primera recomendación es que, según la meta, el Consejo de Juventud se va a desarrollar, o sea, está implementado en un 100%, esperando que, como estábamos hablando ahora, pasen los posteriores debates a nivel nacional y podamos de verdad tener toda una reglamentación de lo que quedó faltando en la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, para que de verdad tengamos las reglas claras y podamos establecer bien cuándo van a ser las elecciones, cómo se van a desarrollar estas elecciones, el porcentaje de la población que tiene que salir básicamente de grupos políticos, de la equidad de género, como ya habíamos discutido esto, personas del común y personas que hacen parte de estos grupos juveniles, que pues es muy importante. Como lo decía, esperando que de verdad este Consejo de Juventud no se quede, yo sé que no va a ser así, no se quede de verdad solo en la foto y podamos decir, sí, se conformó el Consejo de Juventud, pero no pase nada. Yo creo que es una buena estrategia acompañar toda esta formulación de la Política Pública de Juventud y la conformación del Consejo de Juventud con todas las capacitaciones y los encuentros o intercambios, si así se le puede llamar, con otras partes para que no nos quedemos en el municipio de Sopó, pero aquí hay algo también importante y hay algo fundamental. Nosotros no podemos hacer intercambios con municipios o con ciudades que, ejemplo, no tengan una Política Pública de Juventud o ejemplo, no le den gran importancia a Juventud porque pues no serían útiles. A menos de que nosotros ya estemos muy avanzados en ello y que nosotros podamos enriquecer a las demás personas. Yo creo que todo tiene que ir encaminado con fines más de fondo y no de forma, como veníamos hablando. Tal vez el concierto, tal vez la fiesta, tal vez estas actividades quedan para el recuerdo, pero de ello debe quedar alguna enseñanza o alguna buena idea para seguir enriqueciendo toda esta política pública y pues todos los procesos que se van a ir llevando. Bueno, como recomendación también, una de las ciudades que más le presta atención a Juventud es Medellín. En Medellín existe la Secretaría de Juventud, claro, hay bastante presupuesto, pero también se tiene en cuenta que, y la mayoría de cargos, yo tuve la oportunidad de asistir a un foro internacional y también pues con las personas del DNP y afortunadamente me encontré con una persona que trabajaba en la gobernación de Antioquia y me decía, es que nosotros estamos pensando en grande, pero para pensar en grande tenemos que escuchar mucho a los jóvenes. Hay dos caras de la moneda. Primero, hacer que los jóvenes de verdad crean en la política pública de juventud, en la conformación de la política pública de juventud, de qué manera tenemos que llegar a esos jóvenes. Nosotros no podemos esperar a que los jóvenes lleguen a la oficina de juventud, eso yo creo que ya tú lo tienes totalmente claro, pero también hay que mostrarles, porque de cierto modo estamos en la época en donde la política para los jóvenes es sinónimo de cualquier otra cosa que de verdad de querer colaborar con todas estas comunidades. Entonces, se tiene la idea muy banal y muy superficial de que el alcalde del municipio no nos va a ayudar, los concejales no nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque son alcaldes y porque son concejales. No tiene sentido. Entonces, tenemos que llegar con la ley estatutaria a decirles, estos van a ser sus beneficios y esta va a ser la conformación, establecer todos los espacios de participación. Yo considero que de verdad tenemos que prestarle muchísima, muchísima atención porque es que los procesos y de ejemplo la política es un proceso cíclico. Es algo que pasa, es algo que pasa, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a prestarle mucha atención. Los jóvenes que van a estar vinculados a todos estos procesos van a ser los próximos concejales, van a ser los próximos alcaldes, van a ser los próximos dueños de empresas del municipio de Sopó, van a ser los próximos instructores. Entonces, yo considero que de verdad se le tiene que prestar muchísima atención, no solo desde la oficina de juventud, sino desde toda la administración. También para que se responda a la pregunta que yo le hacía a la doctora Mayra la vez pasada, en donde decía, no, es que primero vamos a hacer la política pública de juventud y luego vamos a hacer el consejo de juventud. Entonces, yo enseñaba en la ley estatutaria que decía que conformado el consejo de juventud seis meses después obligatoriamente se tenía el plazo para empezar a hacer la conformación de la política pública. Entiendo que hay un vacío jurídico, partiendo de ahí, esperemos que para el cumplimiento de la meta de la conformación del consejo de juventud, los entes nacionales de verdad puedan establecer todo el debate y puedan de verdad sacar avante esta reglamentación porque entonces yo no veo cómo de verdad se pueda cumplir esta meta. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Con el uso de la palabra la concejal Nathalie Abril. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Bueno, básicamente es para referirme acerca de una meta de producto que habla de crear e implementar el Banco de Iniciativas Juveniles. En el plan de gobierno encuentro en el numeral 3 una propuesta y dice que crear un banco de proyectos juveniles para los emprendedores con capital semilla haciéndolo de manera articulada con el programa de desarrollo económico instituciones del orden departamental y nacional que interactúen en el área. No sé si dentro de esta meta pensado o contemplado el hecho de manejar el tema de capital semilla pues como lo hice en el plan de gobierno y no, pues o sea, no sé, me gustaría saber si se pueda de pronto añadir el tema del capital semilla dentro de esta meta de producto. Muchas gracias, señor presidente. Sí, ok, continuamos, doctora Mayra. Bueno, me parece pertinente, creo que vamos a coger la sugerencia del concejal Nelson sobre la inclusión de la medición de las acciones de la política pública de infancia y adolescencia porque se me había pasado incluirla como incluimos todas las demás políticas que están formuladas, entonces creo que sí es importante evaluar el cumplimiento. Frente a los CDIs, básicamente lo que tenemos es estamos haciendo el ejercicio con población vulnerable, nos está llevando a hacer un levantamiento de información sobre las necesidades de los niños y las niñas en los diferentes sectores del municipio. Eso nos va a permitir focalizar en qué lugares necesitamos más atención de niños y niñas para gestionar la apertura nuevamente de esos CDIs con recursos del ICBF. realmente tenemos que trabajar necesariamente con ellos, claramente estamos estableciendo unos convenios, es que digamos que se amarran muchas cosas, estamos estableciendo los convenios con las empresas y uno de los temas fuertes sería evaluar la posibilidad de financiar eventualmente algunos de estos CDIs con recursos privados. Por ejemplo, ¿qué hemos encontrado? Encontramos una disposición muy grande de la vivienda en el caso de los privados de trabajar un tema de primera infancia con temas de ludotecas, entonces ahí ya tenemos un acompañamiento y un apoyo que hay que disponer de la infraestructura interna que es ahí donde encontramos un poco como las limitantes porque no contamos con mayor infraestructura pero así como está esa idea la intención sí es gestionar que estos centros de desarrollo infantil o estos centros de atención integral a primera infancia no sean apoyados y financiados con sector privado y se están generando compromisos con las empresas ustedes saben que están entrando nuevas empresas están pues está Fénix está Parque Arauco están bueno varias diferentes y hay una apuesta grande por temas sociales perdón doctora le hago una interpelación con Abenia el vicepresidente y en qué año se van a abrir porque yo veo ahí que colocó la meta pero no dicen en qué año se van a abrir o sea creación de tres CDIs pero primero no tenemos la focalización de los niños y hasta ahora dice que se va se está haciendo no sabemos si va a ser en las veredas en los centros urbanos y tampoco dice tampoco dice en qué año se van a implementar cuál es la meta del cuatren iniciarla en el 2016 o abrirlos en el 2018 o 2019 gracias vicepresidente a usted honorable concejal tiene el uso de la palabra la doctora como está establecida la meta se inicia la gestión este año para empezar la reapertura este año el levantamiento de información lo estamos haciendo ya es decir esperamos que en dos o tres meses aproximadamente tengamos el ejercicio de focalización listo y la gestión inicia inmediatamente porque si bien es cierto tenemos los CDs y como ya les decía la estrategia ha sido la implementación de las rutas de transporte encontramos en las solicitudes de comunidad que habían sectores álgidos en que era muy reiterativa la solicitud por parte de las mujeres frente al tema de la pregunta que nos hacías de la política pública y la implementación del consejo de política de juventud pues lo que pasa es que yo sé que la ley dice una cosa pero la verdad es que la realidad de la vida es otra entonces entiendo que tenemos que ajustarnos al cumplimiento de la ley y por eso programamos el cumplimiento y la ejecución de esas dos metas casi que en simultánea porque claramente tú no puedes consolidar un proceso de política pública de juventud conformando un consejo municipal de juventud sin haber implementado muchas acciones que son de política pública es que es una cosa está hecha desde el escritorio y me perdonarán las entidades del gobierno nacional porque es que la vida práctica nos ha llevado a pensar y a mirar primero hay que hacer unos procesos de participación y de consolidación de semilleros como hemos hablado y acciones de política pública que luego lleven a consolidar el consejo municipal de juventud que por demás como se adelanta con un proceso de democrático de elecciones populares y demás entonces pues tiene además unos costos altos entonces tú mismo ya mencionabas hay una experiencia del consejo municipal de juventud en el municipio de Sopo que de alguna manera quedó truncado por diferentes razones entonces necesitamos garantizar que hayan semilleros de jóvenes que alimenten constantemente a los jóvenes sin embargo para no ir en contravía de la ley lo que vamos a hacer es adelantar un proceso participativo muy juicioso que inicia desde plataforma de juventud que ya se está trabajando desde la oficina de la juventud la escuela de liderazgo es una prioridad para nosotros para que de ahí conjuntamente con un grupo base de juventud podamos implementar empezar a diseñar acciones que pueden ir en la política entonces para empezar a hacer un trabajo de construcción conjunta colectiva y en paralelo empezar a avanzar en la consolidación del consejo municipal de juventud para no contravenir lo que está establecido en la ley pero es un poco el planteamiento de lo que hemos estado pensando para no ir en contra de lo que está establecido allá y pues en eso te agradecemos a vernos pues digamos a mí personalmente que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la ley pero pues no hay nada que hacer porque la vida práctica funciona de una manera muy distinta le voy a dar la palabra a Natalie para que pueda responder la inquietud del tema de las rutas que creo que había inquietud sobre cómo iba a funcionar bueno buenas noches a todos los concejales respecto a la pregunta sobre las rutas universitarias el FOS contempla 200 subsidios de transporte que son un pasaje diario a los diferentes lugares donde están las universidades de ACHI a Cajicas y Pabogotá estos subsidios de transporte no serán eliminados con la evaluación de la viabilidad de las rutas universitarias este punto surge con la necesidad de los muchachos a los cuales no les sirve el subsidio de transporte ejemplo uniminuto en Zipaquirá cena en Zipaquirá nocturno que salen a las 10 de la noche y ya no hay buses entonces de ahí sale esto o si ustedes ven a las 5 y media de la mañana los buses para Bogotá están colapsados y la mayoría son estudiantes universitarios que entran a clase de 7 entonces de ahí parte pues la la propuesta y la posibilidad de que estén estas rutas universitarias igualmente los 200 subsidios de transporte permanecen respecto a lo del consejo de juventud si es importante aclarar que a partir de la ley estatutaria de juventud se fija lo que hablaba el compañero sobre los consejos municipales de juventud y posteriormente la política pública que ya fue aclarada por la doctora Mayra pero se quedó cojo la reglamentación de cómo iban a ser estos consejos de juventud entonces se creó una comisión accidental por parte del sistema nacional de juventudes la cual pasó proyecto de ley en diciembre del 2015 para la reglamentación de los consejos de juventud pasó a senado faltan dos debates en cámara ningún organismo de juventud ni departamental ni nacional nos puede decir con exactitud cuándo van a estar reglamentados los consejos municipales de juventud lo que podemos hacer es por tanto es empezar la consolidación de la plataforma que se conforma como un espacio juvenil que puede dar razones técnicas participación política pues que igual vamos a hacer la conformación teniendo en cuenta las organizaciones juveniles existentes los jóvenes que no están organizados que son independientes y pues teniendo también la diversificación de género es importante hablar sobre los intercambios son de carácter cultural educativo de participación política pero también hay intercambios recreativos y pues entender que la juventud es un grupo poblacional transversal a todas las secretarías y a todas las dependencias de la administración que se maneja y se pone como puntualmente desde la oficina de juventud pero se benefician los jóvenes del municipio a partir de todas las dependencias y todas las secretarías como para la respuesta a la concejal Nathalie respecto al fondo de proyectos juveniles lo que realiza la oficina es caracterizar focalizar y dar apoyo respecto a acciones complementarias de formación a la población juvenil para las focalizamos y trabajamos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico con el CIRS con Desarrollo Económico sí articular las dos sí a ver concejales a ver de lo que estamos haciendo desde el momento en que entramos al segundo debate sale un documento final que es el documento que va obviamente con las sugerencias con todo lo que estamos haciendo acá y ese documento obviamente que es presentado a la administración municipal y el señor alcalde en la facultad que tiene él es el que decide si acoge o si no acoge las sugerencias y advertencias del consejo municipal como tal en la comisión hay que también agradecer a la administración todas las que hicimos en las comisiones que fueron ocho comisiones todas fueron acogidas honorables concejales entonces esperamos que aquí pues más o menos también pues tenemos o sea sabemos que va a pasar exactamente lo mismo porque para eso es esta etapa de seguir construyendo y seguir enriqueciendo el tema como tal o sea este proyecto es tan importante una réplica de dos minutos no entonces un minuto concejal listo ok muchísimas gracias señor presidente si de hecho es bastante corta es que me queda la inquietud en una en una meta regálame un segundo y ya dice beneficiar a 179 jóvenes entre los es de forma y no de fondo entre 18 y 28 años a través de los programas de bibliotecas municipales también dice a través de las escuelas de formación recreo deportiva pero pues teniendo en cuenta que la ley nos dice que va desde los 14 a los 28 años no sé si de pronto se pudiera corregir ese punto está desagregado si te fijas en la parte de adolescencia está desagregado de los 14 a los 18 y en la parte de juventud de los 18 a los 28 listo muchísimas gracias gracias consejal Gómez listo consejal Cortés corto y es que considero pertinente arrancar toda esta dinámica de juventud buscando y sabiendo qué es lo que los jóvenes realmente sueñan que viven del territorio que desean transformar qué es lo que quieren en estos cuatro años partiendo de una invitación a todos los personeros de cada una de las instituciones públicas y privadas y líderes de grados superiores y a otra con los pequeñitos para que ellos a través de sus de sus diálogos nos digan qué quieren de Sopo qué sueñan qué quieren transformar tomando todos estos elementos muy posiblemente ir a las instituciones con un mensaje directamente desde el área de juventud y con un eslogan bien fuerte para que no es convivencias pero si a través de un encuentro pequeñito empecemos a seleccionar líderes y empecemos a tenerlos como un equipo de trabajo de apoyo les damos una camiseta los implementamos y vamos a tener un ejército trabajando el tema de juventud genial es como lo que soñaba ahorita lo que veía porque tienen muchísimas acciones importantes y creo que con un muy buen equipo con conciencia y con jóvenes de corazón vas a hacer un trabajo formidable estos cuatro años gracias señor presidente listo continuamos doctora listo bueno con esta presentación hemos culminado la presentación de todo el eje 3 quedaría pendiente el número 4 y el número 5 que esperaría que los pudiéramos abordar el 4 y el 5 eventualmente en la sesión del jueves así lo vamos a hacer así está digamos como vamos en el cronograma ahí vamos super bien vemos que los tiempos están ajustados a lo que tenemos en el cronograma recordarle a los televidentes que estamos en el estudio del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo municipal que será votado el día 31 de mayo señora secretaria entonces continuamos con el orden del día señor agradecerle a la doctora Mayra la doctora Natalie listo continuamos entonces señora secretaria sexto participación ciudadana para el día de hoy no hay ciudadanos inscritos séptimo lectura de comunicaciones no hay comunicaciones para el día de hoy y octavo proposiciones y asuntos varios siguiente con el uso de la palabra el doctor Nelson Baez gracias presidente es para citar a la comisión de presupuesto para el día viernes a las 3 de la tarde para debatir en primer debate el proyecto de acuerdo radicado por la administración municipal queda convocada entonces por solicitud del señor presidente de la comisión de presupuesto de hacienda pública concejales listo otro concejal no concejal Linton listo no digamos que está los tiempos los tiempos los tiempos los llevamos los llevamos bien concejales o sea ahí estamos dándole muy bien señor nos queda el plan territorial de salud que ese es bastante grande también yo pienso que concejales lo que hoy estamos yo creo que jueves y viernes podríamos citar de pronto un poco más temprano porque nos falta harto todavía concejales y no, sí pero lo podríamos hacer más o menos desde las es que eso no se demora mucho concejal concejal Báez concejal Báez presidente presidente si si tienen a bien los integrantes de la comisión lo hacemos a las 2 de la tarde perfecto cambia la hora el señor presidente de la comisión para las 2 de la tarde queda perfecto y nosotros arrancamos desde las 3 de la tarde listo concejales y va a ser el día jueves y el día viernes concejales desde las 3 de la tarde sí señor bueno entonces también mañana para avisarle también a la comunidad tenemos una sesión supremamente importante que es la entrega al mérito Francisco Chacón y la entrega del galardón a una de las mejores empresas del municipio entonces casi que sopo se llama el proyecto sí entonces quedan invitados todos los soposeños pueden asistir al recinto del consejo municipal sin excepción de ninguna persona aquí los esperamos vamos a tener un excelente servicio para todos los soposeños y soposeñas entonces concejales quedan ustedes citados para el día de mañana con la sesión de el mérito Francisco Chacón a las 6 de la tarde y hay unas invitaciones que les han llegado a ustedes por parte de la administración municipal honorables concejales entonces siendo las 9 y 50 levantamos la sesión y quedan convocados para mañana feliz noche para todos los televidentes feliz noche concejales y concejalas gracias gracias Gracias. Gracias.